Escorpio Me quieres dejar solito, no me quieres como ayer No tengo experiencia, no te puedo retener Hay otro en tu vida que nos quieres separar En la vida se gana y se pierde, pero yo No, 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 no quiero perder Más no rogaré tu querer No, 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 no quiero perder Ven y al invierno al final Arriba chino Arriba chino Choriza de linda gente de Montefú Volvos, vaya Música Me quieres dejar solito, no me quieres como ayer No tengo experiencia, no te puedo retener Hay otro en tu vida que nos quieres separar En la vida se gana y se pierde, pero yo No, 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 no quiero perder Más no rogaré tu querer No, 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 no quiero perder Ven y al invierno al final No, 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 no quiero perder Más no rogaré tu querer No, 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 no quiero perder Ven y al invierno al final No, 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 no quiero perder Más no rogaré tu querer Más no rogaré tu querer No, 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 no quiero perder Ven y al invierno al final Sonido Scorpion 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 Scorpion